Tengo una amiga, Brenda, que no hace más que juzgarme mi manera de alimentarme. Que si es comida chatarra, que si eso no te viene bien, que tenías que ir más al gin, que bebas un poquito de agua... Pues quizás tengas razón. Oye, es corredora, atleta y tiene un cuerpacho. Me dice, vente conmigo al súper, vamos a Green Corner. Y te voy a enseñar qué cosas sí te vienen bien y qué cosas no te vienen tan bien. A mí esto me viene muy bien, pero desde pequeño. Entonces, bueno, vamos a ver, déme cuenta. Suelo de pensar que esto es lo último bueno que me coma. Aunque seguro que aquí también hay cosas ricas. Brenda. Ya está. Chiqui, si ubicas que tengo una hora de mi tiempo para invertirla en enseñarte a comer y llegas tardísimo. Ya sé, pero bueno, es que al final me he tomado un té verde, ¿sabes? Con una hojita de... ¿sabes? Para... Pues que estoy comiendo muy bien últimamente. Ahorita me vas a decir qué comiste, Chiqui. Vamos a empezar a hacer el súper para enseñarte qué debemos comer para ser saludables. La verdad, mira, sinceramente, o sea, Brenda, tú tienes un cuerpo escultural, la verdad, pero yo no sé hasta qué punto yo quiero tener ese cuerpo. A mí no... ¿Cuánto tiempo has tardado para tener ese cuerpo? Chiqui. Vamos con calma y es que no tienes que comerlo. Para empezar, estás comiendo chocolates. Ya desayunas. ¿O no? Tu mamá desde ese pequeño te decía, come chocolates para que te dé pum. Sí, Chiqui, pero es que no tienes que comer. Lo más importante es el desayuno, Chiqui. Ajá, unos huevos. Unos huevitos. Jamás puedes salir de tu casa sin desayunar. Ajá, muy bien, muy bien. Entonces, aquí están los huevitos y vamos a comprar unos chiquitos para hacer un omelete. Yo soy más de huevos grandes, fíjate. Chiqui. Ay, ya, perdón, perdón, perdón. A ver, yo te voy a... Tú tenías... Tú eras como gordita, ¿no? Me acuerdo, porque yo he visto fotos tuyas. Así es, Chiqui. Entonces, ¿en qué momento tu cabeza dice, clac, hasta aquí hemos llegado? Ay, Chiqui, pues fíjate que te acuerdas de Adrián con el chico que andaba. Sí, sí. Entonces, Adrián un día me mandó una foto burlándose de mí y yo estaba gordita. Ajá. Cuando tú me conociste, estaba gordita. Entonces dije, se acabó la gordita. Entonces, al otro día me metí al gimnasio. Efectivamente, yo pesaba unos 74 kilos. Ajá. Me metí al gimnasio y obviamente esto no pasó de la noche a la mañana. Claro, claro, claro. Tuvieron que pasar unos cinco meses para que yo pudiera tener una alimentación, una rutina de gimnasio y suplementación. Y poder tener el cuerpo que yo quería. A ver, por aquí, ¿qué hay? Mira, también puedes usar mostaza en el desayuno, ¿eh? Por ejemplo, claro, para tus rebanadas de pan. Ahora, ojo, Chiqui, son dos rebanadas de pan. Tampoco exageres. Recuerda que comer bien no es dejar de comer, es saber comer. Palmitos, ¿dónde lo podíamos...? Sí, ¿no? Sí, eso lo puedes agarrar como, por ejemplo, Chiqui. Ay, no, Chiqui, por favor. Chiqui, nos van a ver. Además, sí te recuerdo. A ver, aquí en México todo lugar tiene cámaras. Chiqui, por favor, no hagas eso. Chiqui, no puedes comer así como desesperado, además. No pasa nada, no pasa nada. No. ¿Qué crees? ¿Cómo vamos a apagar esto ya abierto? Chiqui, yo lo pago, yo lo pago. Vamos a apagar. No, por favor, no, no, no puedo contigo. Chiqui, no hagas eso, nos van a ver. Ya, ya. Jitomates. Yo soy de tomates, de tomates. ¿A mí? Chiqui, está sucio, Chiqui. Tienes que cuidar tu salud. En Green Corner lo tienen todo súper limpio. Ay, Chiqui, no hagas eso. Vamos a llevarnos todo esto para pagarlo en caja. ¿Qué cosa contigo, Chiqui? ¿Cómo vamos a pagar esto en caja? Claro. Este tomate lo dejamos aquí y decimos que está... Chiqui, por favor, qué pena. Chiqui, ven. Nos van a ver, Chiqui. Dios santo. La verdad es que sí que se come bien en Green Corner, ¿eh? Ay, Chiqui, no puedo contigo. Anda, mira, ¿quién están aquí? Mis compañeros. Son todos mis compañeros del foro. ¿Sí? Mira. Tatán, Ícaro, la señorita Pitazo. Están todos. Qué felicidad. Bueno, eso creo que he aprendido, ¿eh? Me da gusto que hayas aprendido. Entonces, ¿sí aprendimos a comer bien? Muy bien, Chiqui. Lo vamos a poner en práctica, ¿eh? ¿Cuánto es, señorita? Eso es todo, ¿eh? ¿Esto también? ¿Eso no es nuestro? ¿Este no? Claro que sí, los hemos visto por las cámaras. No, esto yo no... Fíjate que yo me he fijado y esto estaba abierto ya ahí, ¿eh? Así es. Claro que no es esto, ¿tienes tomate acá? Es que también tienes... Límbiate, tienes chocolate y tomate aquí. Yo nada más compré eso y es lo que vamos a pagar, ¿verdad, Chiqui? No. Bueno, mira, como... Yo te llamo, yo te llamo. Muchas gracias, de verdad. Ella ya se encarga, ¿eh? Muchísimas gracias. Oye, ¿qué cosas he aprendido contigo? ¡Te amo, Brenda! Chiqui, no importa, yo pago. ¿Cuánto es? ¡Ay, Chiqui!